Mimimimimigala Esto significa que con el avance de la ciencia nos comenzamos a preguntar para qué necesitamos un mito, sin darnos cuenta de que el mito y la ciencia responden a necesidades completamente distintas del ser humano. Entonces, si ya no tenemos un mito y solamente tenemos el positivismo científico que nos describe la realidad física, objetiva, replicable en experimentos, está muy bien, está muy bien si quieres construir puentes, pero no te habla acerca de la experiencia subjetiva del ser humano. Y es una pena porque la gran mayoría de nuestras experiencias son subjetivas. Sin un mito, decía Nietzsche, nos vamos a convertir en el último hombre. ¿Quién es el último hombre? El último hombre es este ser humano que ya no tiene que trabajar para la supervivencia, que ya no necesita cuidarse de depredadores, de guerra y puede cumplir todos sus caprichos al instante. Entonces, simplemente se deja ir en el hedonismo y vive para el placer, pero no tiene un propósito para la vida. Y más o menos le atinó... Es que pasó algo. Ah, ya, se está replicando. Ya, perdón. Ajá, ajá. Bueno, el punto de Nietzsche es que si no nos cuidamos va a haber una Primera Guerra Mundial. Nos hubieras avisado antes. Pero que para evitarlo, y creo que su diagnóstico está bien, pero su cura es irreal. Él propone que hagamos nuestra propia moral cada quien, que cada quien haga su sentido de la vida. Es que... No, sí, sí, es irreal y es demasiado idealista. Todo es idealista el propio moral. Por eso, ¿cómo empata Nietzsche con Marx? O sea, en el idealismo empatan completamente. Sí, sí. Ajá, ese es precisamente el problema, que son intelectuales y como intelectuales están enamorados de sus propias ideas. Y creen que ellos pueden manufacturar un sistema para reemplazar el sistema que creció orgánicamente a lo largo de miles de años de civilización. O sea, Nietzsche no sé si tanto quiera manufacturar un sistema, sino que es... O sea, la pregunta del santo es, ¿cuál es en una línea lo que propone Nietzsche? Ser críticos con la vida. Y él propone eso, o sea, que seamos críticos con los sistemas que están ocurriendo. Piensa, el cambio de paradigma que estás hablando de Nietzsche y la muerte de Dios, se refiere a una cosa muy concreta. Antes de la explosión de la divulgación científica, durante el Renacimiento y la Ilustración, la gente vivía tranquila en un universo cerrado. ¿A qué me refiero con un universo cerrado? Un universo donde todo estaba determinado desde el día en que nacías. Desde el día en que nacías, Dios ya había escrito el día en que te ibas a morir y el curso de tu vida completo. Y la gente creía que estaba apegada al camino de su destino. Esto, quiero hacer un paréntesis, es una dominante cultural. No es que 100% de la humanidad que viviera antes de la Ilustración Francesa pensara en eso. Pero sí la mayoría, era la dominante cultural. El mundo se va a acabar con el apocalipsis, mi destino ya está atrasado y no tengo nada que hacer. Entonces, estoy como satisfecho siguiendo el curso de mi destino. ¿Qué pasa después? Viene la Ilustración Francesa, digo, la Ilustración, la Revolución Francesa, y se rompe completamente el paradigma del universo cerrado. Se abre el universo, va a ser un universo indeterminado. Donde tú ya no sabes qué chingados te va a pasar mañana. O sea, solo sabes que te va a caer el pelo más valedor, es lo único que sabe. Ya no puede pasar. Y que vas a seguir siendo chaparro, es lo único que sabes. Y el rey va a seguir siendo el rey. El rey puede que siga siendo el rey, pero aguas, ahí sí, ahí es donde entra Nietzsche. Que tú puedes ir y ponerle unos putazos al rey. Y que sí se puede subvertir el destino siendo críticos. Entonces, este cambio de paradigma tan grave, que es como, ya no sé qué va a pasar mañana y no sé cuándo me voy a morir. Y soy dueño yo, no Dios, no las circunstancias, no la naturaleza de mi destino. Soy dueño yo de mi destino y capaz de transformar la naturaleza. Es la gran muerte de Dios a la que alude Nietzsche. Entonces, si somos capaces de transformar la naturaleza, tenemos que ser conscientes de qué cosas tenemos en la cabeza y con qué ideas y con qué sentido vamos a transformarla y hacia dónde. Y ahí es donde hace clic también con Marx. Marx piensa que nosotros, a través de nuestro trabajo, es como podemos transformar la realidad. Tú ahí, Godínez, todos los días, trabajando un poquito, transformas la realidad para bien o para mal. Entonces, dice Nietzsche, si tienes como una ideología y defines una moral, no vas a ser un Godínez para una empresa que se esté cargando el Océano Pacífico. Vas a ser un Godínez para una empresa en la que más o menos coincidas. Pero el propio Nietzsche sabía que su solución era imperfecta porque incluso en Así habló Zaratustra está la historia del sabio que baja de la montaña y se encuentra con la muchedumbre que está viendo a un hombre que camina sobre una cuerda. Y él dice, ah, miren, eso es como lo que yo les decía. Ese güey va rumbo al superhombre. Nosotros somos esa cuerda a través de la cual avanza hacia el superhombre. Pero la gente se ríe de él y entonces Zaratustra decide, ah, entonces esta sabiduría que tengo, que bajé de la montaña con ella, no es para las masas, es para unos cuantos. Y yo no les pido que me sigan, yo les pido que cada quien se siga a sí mismo. No, la realidad se construye socialmente. Podemos resumirlo en esa frase que digas, que no me sigas, ni siquiera sé a dónde voy, no tengo casa, ¿no? Pero, bueno, me estaba acuerdo de un chiste de padre familia. De lo de la... En el cual, este, de repente dicen, pero Peter, no puedes hacer eso, está escrito ahí en la pared. Y dicen, no lo digas, los siervos pueden escucharte. Y están los siervos, este, para, este, para así ser los medievales. Paleando. Barriendo su patio, no sé. Algo, dijo algo mi señor, no, 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 sigue trabajando. Porque esa era la realidad en el medievo. O sea, la realidad en el medievo era, ¿quién te transmitía la realidad? Pues tu señor feudal. Y quién te la transmitía, pues, este, bueno, tu terrateniente y la iglesia, ¿no? Ellos te decían, ¿qué onda con el mundo, no? O sea, no tenías que pensar mucho. Simplemente te decían, naciste, vas a morir, si no te portas bien, te vas a ir al infierno, ¿no? Cuando se rompe esa estructura de, de, ay cabrón, y si me muero y no me voy al infierno. O, o, y ahí les va. Y si Dios no existe. ¿Qué tal que te mueres si no hay nada más? ¿Y qué tal si no hay nada más? Y yo aquí nada más ir viendo a este pobre cabrón. Y porque me dijeron que si no le servía me iba a ir al infierno. Entonces en ese momento, o sea, es cuando las mismas masas tienen la capacidad de transformar su realidad. O sea, sí partiendo de la crítica, la crítica personal, o sea, la crítica individual, la propia razón, pero sí en un movimiento de masas. Es cuando confluye ya en el hecho Nietzsche y Marx, ¿no? Pero bueno, resumiendo en una sola línea, el propio sentido, o el sentido de la vida que está planteando Nietzsche, es una autoconstrucción del individuo. Es eso. O sea, que no está muy lejano de lo que vamos a hablar más adelante con el sentido de los existencialistas, de cómo se construye el propio sentido de la vida, ¿no? Partiendo del punto de que la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido, usted construye su sentido de la vida, Nietzsche es un precursor, o es el que plantea la línea de, a ver cabrón, eso no tiene sentido. Y el sentido que vaya a adjudicar va a partir de su realización personal, a partir de este momento, de lo que usted haga. Pero eso, asumiendo que la tendencia original del ser humano es ser el individuo, y la realidad nos ha demostrado que no. Carl Jung hablaba acerca de la persona, que era como esta personalidad social que construimos a partir de nuestras interacciones con la demás gente. Esta máscara que usamos todo el tiempo cuando salimos, a veces podemos identificarnos de más con ella. Y cuando nos identificamos de más con ella, es mucho más fácil existir en sociedad, porque simplemente somos parte del grupo. Nos dejamos llevar por las corrientes de la sociedad, pero no somos nosotros. Y Jung decía que cuando nos identificamos de más con nuestra persona, y cuando demasiada gente se identifica de más con su persona, es cuando es más fácil para los regímenes totalitarios surgir. Porque su poder reside en la eliminación del individuo, y en la glorificación de las masas. Como que le suena como a la cuarta transformación, al pueblo bueno, el pueblo bueno que une a la gente en una sola voz. Es interesante. Pero bueno, eso lo plantea mejor Freud en Psicología de las Masas, pero ahorita me hablamos de eso. Yo nada más me parece interesante la oscilación entre individuo, sociedad, sociedad e individuo. Y como la historia del humano ha habido como rebotando de una hacia otra. Como una ponderancia hacia el individuo, después una ponderancia hacia lo social, después una decepción de lo social, y una decepción después del individuo. Esa bonita oscilación. Yo creo que esa oscilación es permanente. O sea, ha sido permanente por lo menos en la historia de la humanidad. O sea, ha sido permanente por lo menos en la historia de la humanidad.